¡Suscríbete! Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos y universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Yo lo que quiero Yo lo que quiero Yo lo que quiero Yo lo que quiero es fútbol 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 Cuando meten gol me provoca bailar Y cuando gritan gol me provoca bailar Si gana mi equipo me pongo a bailar Me pongo a bailar, me pongo a bailar Cuando meten gol me provoca bailar Cuando gritan gol me provoca bailar Si gana mi equipo me pongo a bailar Y se acaba el partido y me pongo a bailar Yo lo que quiero es fútbol 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 Ale, 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 ale ¡Suscríbete! Inocente, me has contado tu manera de sufrir No sabes que conozco cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir No sabes que conozco cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando al norte, no puedo amarte Y quererte, teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Bueno, lleno de ritmo nuevo Salsa con reviento ¡A la chica! Salsa con... Chau, chau, chau 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 chau, chau chau ipples Salsa dos Salsa dos Boronpín, potón Salsa savosa con reggaeton Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa dos, yo quiero Moronpín, potón Salsa savosa con reggaeton Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa todo yo quiero Yo sé que te gusta la salsa rica Con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres De una manera fenomenal Muévete, menea, loco, mano pa' arriba Muévete, menea, lo pa'lante, pa' atrás Salsa, se goza con reggaeton Yo sé que te va a gustar Bologna, bologna, bologna Salsa, se goza con reggaeton Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa todo yo quiero Bologna, bologna, salsa, se goza con reggaeton Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa todo yo quiero